Después de tanto amor Vete lejos y no la pude alcanzar Yo no puedo creer que al haberla querido Le llegue un nuevo amor y le traiga al olvido Y no me quiera ver más Vete Si te quieres ir, pues vete Que yo voy a esperar a que llegue otro amor Quizás no como el tuyo o tal vez sea mejor Que revivirá mi vida Si es que ya tú en mi alma no puedes estar Si es que ya tú en mis sueños no puedes gozar Vete, no hay más palabras Pero yo sé que el tiempo te va a preguntar Tal vez por los amores de ayer Yo sé que le dirás que me quisiste Y me olvidaste sin pensar mi vida Yo solamente puedo decirte mujer Adiós y que te vaya muy bien Que yo voy a buscar otro camino Diferente y nuestro amor termina Ay, si me conoces bien, salas Que no te olvidaré Jamás y al conocerte bien Yo sé que no me olvidarás mujer Ay, si me conoces bien, salas Que no te olvidaré Jamás y al conocerte bien Yo sé que no me olvidarás mujer Después que me juró amor eterno Me dejó solo, tan solo, tan solo Con una pena al andar Ay, yo no podré olvidar esas tardes de besos Y no podré entender que después de querernos Sin despedirte te vas Vete Si te quieres ir, pues vete Que yo me quedaré aquí en el mismo lugar Esperando a que venga tu oportunidad Para ser feliz de nuevo Si es que para mi vida no había comprensión Si no pude saciarte a mi mujer Con mi amor Vete Que yo me quedo Pero sé que te va a preguntar el amor Por mi yo sé que tú le dirás Al fin que yo te amé Y tú me olvidaste Me olvidaste por caprichos tuyos Tú no podrás negarle ni al tiempo ni a Dios Que tú también me diste tuyos Que tú también me diste tu amor Y aunque lo niegues yo sé que me quieres Y por eso el olvido no es justo Ay, si me conoces bien salas Que no te olvidaré Ay, si me conoces bien salas Que no te olvidaré